La República Libanesa está situada en la costa oriental del Mediterráneo. Tiene una superficie de 10.000 kilómetros cuadrados divididos en ocho regiones. Su población es de más de 6 millones de habitantes, buena parte de ellos son refugiados palestinos y sirios. El relieve de Libano es en general bastante montañoso, con una estrecha franja costera que alberga las principales ciudades y la capital, Beirut. La lengua oficial del Líbano es el árabe. También se habla comúnmente inglés y francés. En Líbano no existe una religión oficial. El Estado reconoce el culto de 18 confesiones religiosas, 12 son confesiones cristianas, 5 son musulmanas y la confesión judía. Su forma de Estado es la República Parlamentaria. La Constitución establece un reparto confesional de las principales autoridades del Estado. El presidente es Cristiano Maronita, el primer ministro es musulmán suní y el presidente del Parlamento es musulmán chií. Los escaños parlamentarios se dividen por mitades entre cristianos y musulmanes. La moneda de Líbano es la libra libanesa. La economía del país padece problemas estructurales agravados por la explosión que asoló el puerto de Beirut el pasado verano. La ciudad todavía está recuperándose del accidente ocurrido el 4 de agosto de 2020, cuando dos grandes explosiones provocadas por nitrato de amonio provocaron la muerte de al menos 100 personas y daños en la mayoría de edificios de la ciudad. El sector servicios, con el comercio como principal actividad, es el de mayor peso en el PIB. La balanza comercial es deficitaria debido a los bajos ingresos y a la abultada deuda externa. Líbano mantiene tradicionalmente buenas relaciones con los países de la región, como Jordania o los países del Golfo. Sin embargo, con Israel no existen relaciones diplomáticas, sino una tensión militar latente. Mientras que la guerra civil siria ha provocado una oleada sin precedentes de refugiados en el Líbano, con consecuencias graves en el terreno social y económico. Por lo que se refiere a las relaciones con la Unión Europea, éstas se remontan a 1977, articulándose en la actualidad a través de la política europea de vecindad y su correspondiente instrumento financiero. A nivel regional, hay que destacar que en 2002 Líbano firmó un acuerdo de asociación con la Unión por el Mediterráneo. Las relaciones entre Líbano y España son fluidas. La presencia de un contingente militar español en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano y la ayuda de emergencia tras las explosiones del 4 de agosto de 2020 reflejan el compromiso español con el país y con el mantenimiento de la paz en la región.